Tanto, aleluya Yo no moriré aquí Es la frase de fe que me mantiene de pie Yo no moriré aquí Aunque me quede una manzana, con ella pelearé Yo no moriré aquí Es la frase de fe que me mantiene de pie Yo no moriré aquí Aunque me quede una manzana, con ella pelearé y venceré Y yo llegaré a lo que me has prometido Aquello que antes he terminado es mío El proceso ha sido justo La prueba ha sido difícil Y he pensado por tanto Que me quede una manzana, con ella pelearé y venceré a lo que me mantiene de pie Y si, 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 si le pensamos por tanto Pero es un fuego que me llena Yo no moriré aquí Yo no moriré aquí Aunque me quede una manzana, con ella pelearé y venceré a lo que me mantiene de pie Y yo llegaré a lo que me mantiene de pie Y yo llegaré a lo que me mantiene de pie Y yo llegaré a lo que me mantiene de pie Y yo llegaré a lo que me mantiene de pie Y yo llegaré a lo que me mantiene de pie Y yo llegaré a lo que me mantiene de pie Y yo llegaré a lo que me mantiene de pie Y yo llegaré a lo que me mantiene de pie Pero hoy fue el amor que me llena. Y yo no moriré aquí. Levanto mi cabeza, levanto mis manos. Y ahí son mi voz. Desde ya el tiempo de ti. Y ahí son mi voz. Y ahí son mi voz. Desde el mar que estoy vivo. Levanto mi cabeza, levanto mis manos. Levanto mi cabeza, levanto mis manos. Y ahí son mi cabeza, levanto mis manos. Y ahí son mi cabeza. Y ahí son mi cabeza. No moriré, no moriré. 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 No moriré, no moriré, no moriré aquí. No moriré, no moriré. 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 Amén. 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 Amén.